Linda mujer Mujer del alma seductora Tu fragancia es de Alelí Si con tu mirada tierna me robaste el alma Dime si me amas, dime que sí Si con tu mirada tierna me robaste el alma Dime si me amas, dime que sí Solo tú, solo tú calmarás Esta onda plena que mi pecho clama Y muy pronto comprobarás Se lo dije La pasión que domina mi alma Se lo dije otra vez Solo tú, solo tú calmarás Esta onda plena que mi pecho clama Y muy pronto comprobarás La pasión que domina mi alma Y muy pronto comprobarás La pasión que domina mi alma Solo tú, solo tú calmarás Solo tú, solo tú calmarás Esta onda plena que mi pecho clama Y muy pronto comprobarás Y muy pronto comprobarás La pasión que domina mi alma Y muy pronto comprobarás La pasión que domina mi alma La pasión que domina mi alma Y muy pronto comprobarás